Nos llamaron hace un ratito a mi hija, que le habían robado el auto al marido. Y bueno, nos vinimos, donde era, ya lo habían ubicado, y acá estamos esperando obviamente que llegara la policía y ellos erradicar la denuncia. ¿Cómo fue el robo? Muy claro no lo tengo, pero sé por lo que él nos dijo en un ratito que estuvo, que le habían ido a pedir fuego y le arrebataron la llave y se fueron con el auto. Salen corriendo, o sea, le piden fuego y salen corriendo. Sí, sí, salen corriendo y bueno, se llevan el auto directamente. Entonces ellos salen a seguirlo y se encuentran en una casa que no sé dónde es justamente, y bueno, él recibe una lesión en la pierna. ¿En estos momentos se encuentran radicando la denuncia? Sí, sí, tal cual, radicando la denuncia y bueno, y obviamente esperando que nos liberen el auto donde está, ¿no? Pero bueno, así estamos, lamentablemente las cosas, las situaciones que pasan en la ciudad, creo que en toda la Argentina, hasta que no cambien las leyes vamos a ir así con los delincuentes acechando, siempre lastimando al obrero, al trabajador, y yo creo que ya tiene que haber justicia, ya estas cosas no tienen que volver a pasar, no tendrían que pasar, pero bueno. Hoy nos encontramos con esta situación y la verdad que es muy triste que veamos que está el vehículo ahí encerrado, porque es un aguantadero, se supone, parece que ya están acostumbrados a tener vehículos ahí robados. Por lo que vemos, el vehículo no cuenta con la patente. No, 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 ya se la sacaron, inclusive había, arriba había unos par, ya estaba tapado todo, y bueno, ahora el viento sacó la lona, pero sí, ahí está y suena la alarma a cada rato. Así que ahora estamos esperando que venga la científica y poder salir con el vehículo. ¿No pasó mucho tiempo hasta que ustedes pudieron encontrar el vehículo? Gracias a Dios, no, no, no porque fue rápido, bueno, que él salió y salió el padre también, lo ubicó y ahí se dieron porque justo el que robó sale con el auto rapidísimo y lo siguieron. ¿Cómo es que se hace la lesión? Le pegaron ellos directamente, así que suerte que salió leve, así que bueno, decidimos que el padre lo convenció para que se viniera y ya está, pues si no iba a terminar mal seguramente. Así terminamos todos los trabajadores y después, bueno, obviamente el delincuente tiene todas las puertas abiertas, porque si vos le haces algo, después terminamos presos.